Podés ser el retiro, casas, tampoco y ateneo Podés ser mi misiles, mi seriestro, mi muchero Podés ser con corralas, dos litros y colapas Bueno, ya ganamos a vayabaya ¡Aquí no hay playa! ¡Sinerte! 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 ¡Gonga! Podés ser piramitos, es la capital de Europa Podés ganar la liga, podés ganar la copa Me parece seguro que estoy conmigo en España Me parece que en agosto vaya, vaya Aquí hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Hay o no hay Yo digo no Hay o no hay Hay o no hay Hay o no hay No se escucho Ponete en mi palo Mocadame y consultense De al lado la hemos probado Que si ya no se siempre Ponete en el mando de mi propio Vuestra mano Me da llegar a vosotros generando Ponete en la tele Los cuarenta principales Ponete en el mascote Y organismos oficiales No se me cae en el barrio Y en el soledad Me da llegar a vosotros Vaya, vaya Aquí hay playa Hey, hey Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Escucha la mina No hay playa 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!